Paz y amor, vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Saludamos a todos los peregrinos que estáis participando en esta Eucaristía. También nos han comentado que hay un grupo de franceses que van a participar en esta Santa Misa. Por lo tanto, bienvenidos. También, como todas las Eucaristías, estamos teniendo muy presentes a las personas que se conectan, especialmente los enfermos que no pueden acudir a la Eucaristía, pues les vamos a tener muy en cuenta en nuestras oraciones. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú, que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado venerar en una misma celebración los méritos de todos los santos, concédenos por esta multitud de intercesores la deseada abundancia de Tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del Libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Grito con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar la tierra y el mar, diciéndoles, no dañen a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oíste también el número de los marcados, 144.000, de todas las tribus de Israel. Después vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, ni pies delante delante del trono y del cordero, vestidos con vestidura blanca y con palmas en sus manos. Y gritamos con voz potente. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, ¿esos son que están vestidos con vestidura blanca? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ha lavado y blanqueado su manto en la sangre del cordero. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Estos son los que buscan al Señor. 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 Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. Estos son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. ¿Quiénes son los que buscan al Señor. El hombre de manos inocentes y puro corazón. Estos son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. La bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Estos son los que buscan al Señor. 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 ¡Aleluya! 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 Vení a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo alevaré, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Aleluya! En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos. Y Él se puso a hablar, enseñándolos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnian de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cristo, como sabía que hablaba a personas sencillas en el Evangelio, nos ha dejado cosas muy profundas de forma muy sencilla, muy clara. Y si uno preguntara, ¿de qué va la vida? ¿Qué es lo más esencial en esta vida? Podemos tomar una frase del Evangelio, que a mí me parece muy elocuente. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. No hay otra misión, no hay algo mucho más grande que eso. Si nosotros queremos entender a Cristo, aquí podemos tenerlo todo. O ese, no hay mayor amor que el que da la vida por los amigos. O cuál es el mandamiento primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Como veis, son formas muy claras, muy concisas de comprender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, eso es lo esencial, la santidad, esta Eucaristía, esta solemnidad, nos tiene que recordar a nosotros esa vocación. Nadie es ajeno a esta invitación. Todos podemos alcanzar la santidad. Todos estamos llamados a alcanzar la santidad. Esto por un lado. Otra frase que a mí siempre me ha llamado la atención y que creo que me parece muy urgente y necesaria en el día de hoy. El Papa Benedicto XVI un día dijo, Los verdaderos reformadores de la historia y de la iglesia son los santos. Mira la situación dramática que está viviendo el mundo. Estamos al filo de una guerra. Mira todas las carencias, todos los problemas, etc. Aquí no me voy a poner a enumerar todas las tragedias terribles que muchas personas están padeciendo en el mundo. Y él da como respuesta, los santos son los verdaderos reformadores de la historia. Por lo tanto, con estos dos aspectos que he dicho, ya tiene que quedar claro en nuestro corazón y arder en nuestro corazón el deseo de la santidad. Dios me quiere santo, no me quiere de otra forma. A mí me parece muy simpático cuando los discípulos le decían todos contentos después de haber hecho sus prácticas apostólicas. Señor, los demonios se nos sometían, nos hacían caso, expulsábamos demonios. Y dice el Señor, no está contentos porque los demonios se os someten. Estad contentos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, o sea, en el cielo. Eso tiene que dar mucha alegría. Eso tiene que llegar de motivación y también de fuerza para luchar en esta vida. Yo el otro día me salió decir en todo el corazón, tú conoces a alguien que no tenga que luchar. Enseñame a una persona que no esté librando una batalla personal en su propia vida. No existe. Por lo tanto, la pregunta no es si vamos a tener que luchar o no. La pregunta es, ¿por quién estamos luchando? ¿Por mí o para Dios? Para darle gloria a Dios. Y los santos nos recuerdan que ese es el verdadero fin. Como tenemos ahí el Sagrado Corazón, cuando uno llega al santuario, lo primero que mira es a Cristo, que está con los brazos abiertos, que está esperando nuestra propia entrega. A mí me gustan mucho las frases de los santos porque me parece que motivan mucho. Pues, algunos aspectos de nuestra vida, que la vida de ellos les ha transformado en santos. Y eso es lo que quería compartir. Primero, no existe un santo sin una vida eucarística. El centro del católico es Cristo. Por lo tanto, vivir la eucaristía es un honor, un privilegio, una gozada. ¿Cuántos de vosotros puede venir una eucaristía sin ningún problema? Estamos aquí. ¿Quién te molesta? Hay muchos países que no pueden celebrar una eucaristía. Aquí pasó un sacerdote, ya lo puedo decir, pero cuando pasó aquí ni siquiera fue capaz de decirlo. Era un sacerdote chino, ordenando en la clandestinidad. Dice, si digo que estoy aquí, me cojan. Un día, no sabía él, era diácono, le llama a su obispo que está preso en su casa, preso domiciliario, y le dice, vente para acá. En el mismo día le dice, te voy a ordenar sacerdote. Imagínate, ¿tú y yo vivimos algo parecido? No. Nosotros podemos venir a la eucaristía y vivir tranquilamente una eucaristía. Agradecer al Señor. ¿Qué decía una niña? Los niños siempre nos edifican. Querido Jesús, eucaristía, estoy muy contenta de que hayas venido a mi corazón. No te vayas nunca de mi corazón. Quédate siempre, siempre conmigo. ¿Cómo vivimos la eucaristía? A veces venimos aquí a la eucaristía y estamos distraídos. Estamos pensando en la compra que no hemos hecho, en la llamada que no he realizado, en la visita a la suegra que tengo que hacer, que no me apetece nada, pero tengo que cumplir. Entonces, estoy físicamente aquí, pero mi mente está fuera. No estoy en la eucaristía. Esto lo dijo una venerable Antonieta Meo. Después, un santo da gloria a Dios. El centro es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué decía este santo tan conocido, santo Domingo Sabio? Dice, era un niño. Imagínate un niño diciendo estas palabras. No puedo hacer grandes cosas. Lo que quiero es hacer, aún las más pequeñas, para la mayor gloria de Dios. Aquí hay una anécdota muy simpática. Cuando llegó San Juan Bosco y le preguntó a los niños, oye, ¿qué harías si viniera Dios en este momento? Y San Domingo dice, yo, jugar, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. En cambio nosotros, ¿qué harías tú si viniera Dios en este momento? Más de alguno diría, espera, que tengo que pedir perdón, tengo que confesarme, tengo que pagar mis deudas, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio muchos santos viven con la tranquilidad. Oye, el día que Dios me llame, si estoy listo, ¿cuál es el problema? Si estoy preparado. Un santo, no existe un triste santo, no decía Santa Teresa, no me equivoco, era de Santa Teresa. Un triste santo es un santo triste, ¿no? ¿Quién decía esto? El beato Pier Giorgio Frasati. Tú me preguntas si soy alegre. ¿Y cómo no podría hacerlo? Mientras la fe me da la fuerza, estaré siempre alegre. Y este murió con 18 años, el Pier Giorgio Frasati. Un santo no puede dejar de amar, es el centro de su vida, el amor. ¿Qué decía esta beata? No tengo nada más, estaba muriendo de cáncer. No tengo nada más que ofrecer, pero tengo aún mi corazón y con él puedo amar. No tenía nada, no tenía fuerza, no tenía salud, no tenía nada, pero tenía un corazón para amar. Beata Chiara Luce. El cielo, siempre mirar al cielo. Ahora hablaremos de los pastorcitos, pero los pastorcitos tenían claro la mirada siempre en el cielo. Esto es una religiosa que dice, Dime tú, ¿puede alguien recibir a Jesús en su corazón y no morir de amor? ¿Tú vas a recibir a Jesús en tu corazón y tú no vas a morir de amor por él? ¿Qué decía San Pablo o Santa Teresa de Jesús? Muero porque no muero. Tan alta vida espero que muero porque no muero. Ojalá que también el cielo sea nuestro horizonte. La fidelidad. No hay un santo. Momentos heroicos tenemos todos en la vida. Hay momentos en que tú estás muy motivado y eres capaz de hacer grandes obras. Padre, dejé mi chaqueta favorita a un niño pobre. Pero al día siguiente estás criticando a tus padres. ¿No? Nos falta fidelidad, perseverancia. ¿Qué decía esta santa tan querida, guapísima? Al menos eso dice la historia. Que la quisieron convencer con grandes honores, matrimonios, etcétera, para que traicionara a Dios. Y Santa Inés responde, injuria sería para mi esposo que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel que primero me eligió. Yo le he dado a mi corazón y solo a él, hasta el final, con él perseveraré. Ahora sí vamos a ver, un santo, ya voy terminando, dos cosas más. Un santo no solamente piensa en sí, está pensando en los otros. Que es Fátima, entre otras cosas, sacrificios continuos para alcanzar la salvación de los pobres pecadores. Dos ejemplos de santidad. Señor, que yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve. Esta mujer vivía en una situación irregular y lo decía una niña que murió, la Beata Laura Vicuña. Yo te doy todo, Señor, pero que mi madre no se condene, porque está viviendo en pecado. Y esta es más conocida. Nuestra Señora vino a vernos y dijo que muy pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. Y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores. Y le dije que sí. Ella, pudiendo ir al cielo, prefirió quedarse aquí para sufrir por alcanzar más conversiones de los pobres pecadores. Y por último, todos estos santos que están en el cielo, también están para nuestro servicio, para ayudarnos en nuestra vida. Y esta frase seguro la conocéis todos. Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Teresita del niño Jesús. Los santos son grandes colaboradores para que tú y yo alcancemos la vida eterna. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el deporte de Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Por intercesión de los santos que reinan con Cristo, presentemos al Padre nuestra oración por todos los hombres. Por la Iglesia, santificada en la sangre de Cristo, para que sea conducida fielmente por sus pastores hasta la santidad de su cabeza, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por el Papa, obispos, sacerdotes y laicos, para que el gozo de conseguir el reino de los cielos les infunda valor para vivir según el espíritu de las bienaventuranzas, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por aquellos que siguen el camino más perfecto de pobreza, castidad y obediencia, para que, fieles a su vocación, sean estímulo santificador para los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por la justicia y la paz del mundo, por los gobernantes, para que sean ejemplo de honestidad ante los demás ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por cuantos estamos reunidos celebrando esta solemnidad, para que seamos hombres y mujeres de palabra, manteniendo cada día nuestras promesas bautismales. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Concede a tu pueblo, Dios Todopoderoso, la protección de todos los santos, a fin de que por su intercesión obtenga los beneficios que te implora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos, sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Sean agradables a tus ojos, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos, y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a los que creemos ya seguros en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concedes celebrar a la Ciudad Santa, la Jerusalén Celeste que es nuestra Madre, donde eternamente ya te alaba la corona de nuestros hermanos. Hacia ella, como peregrinos guiados por la fe, nos apresuramos jubilosos, compartiendo la alegría por la glorificación de los mejores miembros de la iglesia, en la que nos concedes también ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso, con la muchedumbre de los santos y de los ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos clamando a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hielos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Francisco y Jacinta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco y nuestro Bispo Antonio. Al orden episcopal y los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno de ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes el mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya, la paz y la paz. Amén. 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 Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. 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 Hoy su palabra nos congreja con su mensaje fraternal. Hoy su manjar nos alimenta hacia la Pascua Celestial. Dios peregrina con nosotros. Él nos ofrece su amistad y en los caminos de la vida siempre nos guía su verdad. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Banquete de la Pascua Celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. En la misa lo estaba pensando si lo decía o no, pero yo creo que es importante decirlo. Lo dice el Evangelio que por los frutos se reconezarán los santos, los hijos de Dios. ¿Y qué voy a decir ahora? Porque a mí me duele mucho que hay una corriente en la iglesia que quiere poner a Lutero como un santo. Lutero fue un hereje. Hizo mucho daño a la iglesia católica. Y si alguien no está de acuerdo, que vaya con el Santo Padre Papa Pío X, Santo Padre Pío X, y él dijo, la reforma protestante, la síntesis de todas las herejías. Por sus frutos lo reconocerán. De los siete sacramentos, él abolió cinco, dejó el bautismo y la eucaristía, y no creía en la presencia real de Cristo eucaristía, no amaba a la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es un reformador. Fue un destructor. No se le puede llamar un reformador de la iglesia, a quien ha hecho tanto daño a la iglesia. Y nos dicen, hay que ir al contexto. Pues precisamente hay que ir al contexto. ¿Qué suscitó Dios para atajar esa problemática? Concilio de Trento. Dio la respuesta a la reforma protestante. San Ignacio de Loyola con los jesuitas, para paliar todo el daño que se había hecho en Europa. Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia. San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, doctor de la iglesia también, y San Juan de la Cruz. Esa fue la respuesta de Dios. Y ellos sí son verdaderos reformadores. Ellos sí reformaron la iglesia, para bien, para bien. Por lo tanto, los santos se reconocen por los frutos. Y en este momento que nos vamos a consagrar al corazón inmaculado de María, precisamente le pedimos por nosotros. Somos pecadores, pero queremos ser santos. Madre, ayúdanos a ser santos. Decía San Luis de Griñón de Montfort, dice, quien ama a la Virgen nunca caerá en herejías. Pues nos consagramos a la Virgen, porque yo no estoy exento de equivocarme en la vida. Por lo tanto, madre, ayúdame a no fallarle a tu hijo. Eso es lo que le vamos a pedir en este momento, con toda nuestra fuerza. Si les ayuda, nos ponemos de rodillas y nos consagramos a la Santísima Virgen. Amén. Salve, Madre del Señor. Virgen María, Reina del Rosario de Fátima. Bendita entre todas las mujeres. Eres la imagen de la iglesia vestida de la luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo. Eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre. Maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo. Señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos, en este valle de alegrías y dolores, las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Como veis, es un tema muy largo para hablar y no puedo hacer muchas especificaciones, pero una me parece importante antes de bendecir los objetos religiosos. Ecumenismo sí, ecumenismo sí, pero no a cualquier precio. Hay un ejemplo en Brasil, no doy nombres ni datos, pero muy escandaloso. Se juntaron en Brasil los católicos y los budistas y en un templo budista. Y los católicos les tocó reverenciar a Buda. Eso no lo pide la Virgen. Eso no es voluntad de Dios. Aquí la Virgen se apareció en octubre y, como sabéis, se apareció con varias imágenes. San José, el niño, ella vestida con el escapulario del Carmen, etc. ¿Por qué no se apareció con el Buda? Porque no es voluntad de Dios. Y lo aclaro porque tenemos que saber distinguir. Hoy son momentos de mucha confusión. Y hay que estar donde Dios quiere que estemos, no donde los hombres quieren que estemos. Al que tenemos que seguir a Cristo. Y Cristo se ha revelado en los evangelios, en la tradición, en el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Ahí podemos encontrar la verdad. Lo que salga de ahí, yo dudaría mucho de que venga del Altísimo. Porque él ya ha querido revelarlo todo. Dios quiso revelarlo todo a través de su Hijo. Perdón que diga estas cosas, pero estamos en Fátima, en un lugar muy importante donde la verdad tiene que brillar. Y no nos podemos quedar callados. Bendecimos los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los Santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. El cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos el ave a su corazón. Ave, 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 ave María. Rezad el rosario, la dulce oración. La paz traigo al mundo en mi corazón. Ave, ave, ave María. Agradecemos que continuemos con este ambiente de recogimiento y oración por las personas que continúan rezando. Muchas gracias. 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 Gracias.